Hola a todos, soy Stephanie Hernández con United Real Estate y hoy nos encontramos en la área de la esquina que es una casa que está recién remodelada. La dirección es 1431, Altavista Drive es de cuatro recámaras, dos baños y con lo que viene siendo el garaje convertido en el master kit. Vamos a ir a verla. Vamos para acá en la puerta de enfrente para que vayan viendo y mientras vamos entrando van viendo lo que viene siendo la sala y se ve directamente a lo que es la cocina que tiene lo que viene siendo granito. La cocina es toda blanca con bastante espacio para lo que viene siendo los trastes. Esta área de aquí, el comedor de este lado y si damos vuelta para acá, entramos a lo que es el master, el cuarto grande con bastante luz natural y lo que viene siendo el closet. El closet y también acá tenemos lo que es el baño con un seat bastante moderno y acá de este lado vamos caminando hacia el pasillo y llegamos a lo que es los otros tres cuartos y otro baño. Si ustedes quieren ver más casas como esta o en esta misma área de mesquí, envíenme un mensajito. De nuevo, si te gustaría arreglar una cita para esta casa o una similar en esta misma área de mesquí, envíenme un mensaje o llámame. Incluso si estás pensando en vender tu casa, nunca queremos que dejes dinero en la mesa. Así que si quieres, presiona el link que está abajo, bunkersoffers.com, si quieres que te ayudemos en avistar tu casa. Mi equipo y yo estamos dispuestos a ayudarte en cualquier área de necesidad de lo que vienen siendo bienes y raíces. Muchas gracias y tengan lindo día.